Shhh. ¿Qué? Escucha. No podés conformarte con ser remisero toda la vida. Tenés que pensar en progresar. Yo no escucho nada. Hola. Te dije que ya llego, amor. No sabés el coche de mierda que me mandaron. Un Renault 12. Vamos a pozo de tortuga. ¿Lo querés bajar? Conocés a mi mujer y escuchás mi disco. Acabo de grabar un disco. Tenés que sentarte ahí. Ese es el lugar. Puro rock and roll. ¿Me escuchas mejor? ¿Escuchás? Yo no escucho nada. Escuchá. ¿Escucha ahora? Un poco. Vamos a bailar, ¿no? ¿Otra vez a bailar? No, Alejandro. Estoy deprimida. ¿Me preocupa Cecilia? Pastillas y alcohol. Mirá qué combinación. Cuatro whiskeys. Ya me crees que sigamos juntos. ¿Y cómo te fue? Mi novia. Nos separamos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace diez minutos. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a ir? Los del coche son un poco más complicados de lo que te conté. Hola, Alejandro. Soy Valeria. La safata. Quería ver si se habías llegado a tu casa. Recibo llamar. ¿Quién quiere viajar en un Renault 12 a la altura de la civilización? Nadie. Vendés a cafetera y internos guantes mágicos. Shh. Escucha, escucha. Diez mil docenas de guantes mágicos. Guantes para todos. Me gusta esa idea. Ahí está de nuevo. ¿No será que el coche te hable a vos, Alejandro? ¡Gracias!